8 años y 9 meses de odio, 8 años y 9 meses de abandono, de desidia, de mentira, de violencia, de traición. Esta casa de gobierno ha servido para dos candidaturas presidenciales. Esta casa de gobierno ha servido para dos guarimbas, pero no ha servido para ti, joven mirandino. No ha servido para ti, mujer mirandina. Estos 8 años esta casa no ha servido para tu seguridad, pero en lo ancho y largo del Estado Miranda, la juventud de Miranda, las mujeres de Miranda, los maestros de Miranda, el pueblo de Miranda, tomó la decisión de cambiar. Y faltan pocos días para que las puertas de la Casa Amarilla se hable del pueblo de Miranda. ¡Vamos, Rodríguez! ¡Vamos, Rodríguez! ¡Vamos, Rodríguez! ¡Vamos, Rodríguez! ¡Vamos, Rodríguez! ¡Suscríbete al canal!